¿Cuál sería, tío, al final la diferencia? ¿Qué va a buscar el Chorri? A la cachina. ¿Qué va a buscar? O sea, no sale, ¿no? Pero... Tuviste con tu placa, qué sé yo, y en un punto salió Oye, fácil, vamos a la cachina, ¿no? Y para buscar unas tabas. ¿Qué estaba buscando el Chorri? Un buzo. Mira, yo hubiese entendido si va el Chorri y le entrega un paquete, ¿no? Digo, ah, el Chorri ahí tiene un casero, hago, no. Va a pulsear. Pero ¿sabes lo que me da mal la atención? Que es como, sale del telo y se nota que le dice la tía como, chequea, se dice unos zapatos por ahí, ¿no? Y la seño del Telo ahí, chequeando también. No quiero que caben a mi Chorri, ¿no? La seño presa para la medicina. Pero, tío, eres seño de la cochera de un Telo. A muerte con el Chorri, a muerte. A muerte con el cliente, tienes que ser. Classic les amo. Classic les amo. I'm just too good, too good. Hola, una pregunta. ¿Tienen gorritos así, pero que tengan gastos como de rejilla? Sombreros, tío. ¿Qué tal? Son grandes, pero yo soy bien cabezón. ¿Sí? ¿Qué es lo que se da? Ahora, sacame uno grande, sacame uno grande. La vien. Vamos a ver si entre ese sombrero en mi cabeza. ¡Cuidado! Yo quiero como unos así, pero grandes, porque soy bien cabezón. ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? Con la bandana de Andy Insane, con el gorrito de Don Gilberto, y ahora sacando la gorrita de Pucca Bellido. ¿Qué hay? Los comentarios, espero que le metan la chapa que se merece. Los espero. No me decepciones. Ojo con el detalle, colita. Así nos estamos yendo a comer. Así es. Un terrible mate de coca, loco. Y vamos a ver qué surge por ahí en las delicias que tiene preparado Cusco. En ese sol cancerígeno en el ombligo del mundo. Empecemos. Fundamental y reponedora una sopita cuando llegas. Acá tienes una terrible sopita con verduras. Yo soy bien sopero. A mí la sopa es. Con la sopa me conquistas. Así que, provecho con ustedes. Hace tiempo que no hay una charla en un lugar de Cigar, entonces es grato que está en Cusco y nos han recibido innecesariamente bien. Entonces, feliz, emocionado y digiriéndola conmigo. La verdad que yo me siento muy bien, pero quería saber qué opinas del que te han puesto Asesino Jr. Buena chapa, asesino sin gorra me gusta más. Buena chapa, asesino sin gorra me gusta más. ¿Qué es lo que te gusta? 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 ¡Bien! Segundo día en Cusco. Hoy es presentación en NUKU CUSBAR. Estamos emocionados porque hay solado. No mentira. No hay solado. Pero algún día habrá solado. Ah, un día grosso. Un día grosso, sí. Además vamos a ofrecer el mejor show posible. Hemos traído payasos, lazantes de tijeras, bailarinas, strippers, etc. Muchas cosas más. Estamos yendo camino a la Piedra de los Doce Ángulos porque Lando nos ha dicho que quiere ir y que su jefe le ha dicho tienes que tocar la Piedra del Once de los Doce Ángulos y en otro viaje también puedes tocar el Lanzón. Tienes que tener una personalidad bastante chorada para chapar el burro en lince. O sea, para salir por ahí con... O sea, tienes que ser de situation, ¿no? Sí, para estar con ese burro en lince no lo haces. Es el burro en su box para arriba. En seguidores. Gracias. Por hacer el Cinematic Movement. Es Lando, tranquilo. Pero no se cayó la cámara. Lo hizo a propósito, ¿no? Lo hizo a propósito. Vamos, vamos, te vamos, Carlos. Este es el camino de serpiente de los limeños. Ala, tío, se me apaga la tele. ¿Cuál es el protocolo si se me apaga la tele? Graba eso. Beso de tres, ¿no? Ya, pero si con eso no reaccionas. Si con eso no reaccionas. ¿Me cargarías? Sí, obvio. O sea, igual, yo tampoco no soy como, ah, ya, te cago. No soy homelander, pero sí, ayudaría a cargar. Pero, pero, acércate. Mira cómo ha tan asustado a su gole. Yo vi en el cole esta atada. ¿Cómo? Mira qué es esto, mira esto. Mira la gente, déjalo en los comentarios. No me pidas subir a la montaña en siete colores, pero sí, al mirador de San Cristóbal. Mira esta hermosa ciudad. Y mira ese, estoy buscando un niño que me cargue. Pero no encontré, muy fuerte ese chongo. Me quedé frozen. Es cierto, gente, basta con el maltrato infantil, con el abuso infantil. Y nada, tampoco, si pisaste caca, limpia tú nomás, quítate las botas y limpia nomás. ¿Qué es lo que más te ha llamado hasta ahora la atención? Los reflejos de Orlando. Sí. A veces se le cae la cámara ocho veces. No, se le cae el gimbal y el gimbal explota también la cámara. Y como Peter Parker chapando a Mary Jane, sí, sí. De verdad, tío. Creo que lo ha picado una mosca. Ayer creo que lo picó una araña. Me hubiera gustado que un antiguo camarógrafo también haya tenido esa destreza, pero no. A él sí se le cayó el lente y lo tuvimos que parchear nosotros. Tal cual. Es una pena. Pero acá está otro calibre con el amigo Orlando que ayer también se estuvo atendiendo. ¿Por qué? Gracias a la cara. Gracias a la gente que estuvo con él. Así es, ahora sí nos vamos a comer y después a descansar para meterle todo el show de hoy día. Esta postura que dice, cuando nosotros hablamos de autoritarismo, en verdad autoritarismo le denominamos al hecho de que un país tome de alguna manera medidas, duras, férreas, para imponer políticas antiimperialistas. Es decir, para irse en contra de lo que Estados Unidos te sugiere y te predica. Entonces, si tú no haces lo que la potencia capitalista quiere, tú eres un tirano. Eso es. Es una locura, güa. Pero a mí es curioso. Yo siempre antes de empezar estoy nervioso, güa. Yo hoy día el público no me queda. Hemos hecho soldados en Cusco. Estoy siendo un poquito corto, la verdad. Pero nada. Nada que un tepiteado no me pueda animar a lanzar todo mi ki. Gracias. Y así concluyó el evento. Atas Risas, Arte LOL. Sol Auto. Sol Auto. Sí, no es local. Gracias a la gente que está acá. Hizo todo eso posible. Nos trajeron y todos lo hemos pasado muy bien. Gracias a la gente de Cusco que se nos cita por venir acá. Y esperemos seguir llenando locaciones en el Largo de Anche del Perú. Así es. Próxima parada no lo sabes. Así que por eso, suscríbete al canal y vienen más sorpresas. Después de casi tres horas de viaje, hemos llegado a Foxxar, Campo. No, 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 no. Estoy aquí con Gael Orozco y estamos presos para estar aquí en la fiesta de Puerto Cartano. Estamos muy emocionados. Nos vamos a traer un ensayunazo. Y ese es pancino, vamos a ver qué pasó. ¿Eres pancino? Me permite ver por la carita. Ahí está, vamos. Qué bien. Papi, la nuca siempre, la papadopulos. Es de la casa. Es de la crema, tío. Es de la crema. No sé por qué sacó tanto, tío. No pensé que era tan grande. Es de la mayonesa. ¿A quién es cáncer de la piel? No, ni cáncer. No, ni cáncer. Porque yo soy muy quemado. Ese es uno de los que hace el más doloroso. Pero es para la robotica. ¡Gracias a ver! ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, sí. ¡Fue una terrible y rica cremolada para amenizar con su sombría! Gente, comenten, ¿Tim Chela o Tim Cremolada? ¡Raspadía, raspadía, raspadía! ¡Ajá! Abajo, quiero ver los comentarios. ¿A cuál le vas? El día de hoy rompimos filas. El amigo Sines Merino se fue a la laguna donde alguna vez estuvo La Padula, merodeando. Urubamba junto con el buen porro que ladra. Hacer un experimento psicotrópico, quién sabe. Lando y yo nos quedamos acá para hacer aventuras culinarias. Y íbamos a ir a ese guamán, pero un pata nos dijo, no, prefiero jatear antes que llevarlos a ustedes, un par de aburridos. Bueno, entonces nosotros nos quedamos acá y nos fuimos a comer carnes. ¿Qué tal esas carnes, mi querido Lando? Riquísima, buenísima. Buenísima. Así que ahora estamos reposando, haciendo la siesta. Más rato, un cafecito por ahí, compro unos recuerdos locos, tú sabes. Nunca llegues a una casa con las manos vacías. Nunca llegues con las manos vacías. Así que vamos a comprar unos recuerdos. Porta caro, barato, ya se irá viendo. Pero nosotros vamos a llegar con algo que ofrecer a ustedes, notando de la vista. Miren si iglesias la morirá atrás. Miren bien, hola. 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 ¡Suscríbete al canal!